La rescatadora de pollos La rescatadora de pollos Mira Este ya es listo para la cartera Hola amigos de Divertilandia Hoy Andrea y Dede y yo jugamos con Flicky Chicken Un juego en el que tenemos que lanzar estos pollos de goma a una diana Y la que consiga meter el pollo en la diana antes que las demás Se la va a ganar Vamos a abrirlo y os vamos a explicar mejor para que os enteréis bien Y a ver quién gana Ahí vamos a abrir ¿No hay azul? ¿No hay azul? ¿Cuál quieres tú? Mira Son de goma pero están rellenos de algo ¿Verdad? De algo muy duro ¿Cómo se planta? Todo así No, uno para ti Otro para Andrea Otro para mamá Y el que sobra solo podemos dejar a Julia Vale, tenemos aquí los pollos de goma Y También tiene manita Esta diana Y bueno por aquí también venían que las tenían fuera porque están echando un vistacillo Las instrucciones con Estas hojitas Y este lápiz que es para ir anotando Las tiradas que necesitamos para meter al pollo en la diana Bueno vamos a empezar a jugar y le vamos explicando a los amigos Venga vamos Bueno ya tenemos todo listo Aquí están Andrea Irene y por allí está Julia Y a ver la diana la tenemos allí Pero en verdad no hace falta No hace falta tenerla ya Lo que hay que hacer es tirarla Y donde caiga es donde se empezará a jugar Vale, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a tirar los pollos Por turnos empieza la más joven que es Irene ¿Vale Irene? ¿Vas a empezar tú? ¿Quiere la más joven? Y donde se quede lo tienes que dejar quieto Hasta tu siguiente turno ¿Vale? Venga empieza a tirar el pollo Para quedar a los amigos como hay que hacer Tíralo Uh, se ha ido para allá No lo ves ni siquiera Venga Andrea tira tú Uh, se ha pasado Andrea se ha pasado Espérate Ahí quieta hasta la siguiente ronda que ahora voy yo Venga ahora va Irene Llevamos cada una una tirada ¿Vale? Venga a ver cuántas tiradas necesitamos Para meter el pollo en la diana Venga a ver Irene, ven Ven, tira tú tu pollo, venga Espérate Andrea, tú todavía no Tíralo Desde ahí Se ha pasado Venga Andrea Se ha pasado Y voy yo Y voy yo Y voy yo que lo tengo aquí Ay Julia Hola No, no, no toquéis ya el pollo Ahora voy yo A ver desde aquí No Vale, llevamos dos tiradas cada una Venga Irene Venga Irene, coge tu pollo Irene primero Desde ahí No, no, no Desde aquí Desde donde estaba el pollo Desde aquí Ahí ¿Qué pasa? Julia Venga Andrea ¿Desde ahí? ¿Desde ahí? Sí Está pasado Ay, que se nos enfada Julia Dale el pollo Corre Venga A ver, que voy yo Va Mamá A ver A ver, a ver Ha rebotado Venga, llevamos tres tiradas cada una Ahora vas tú Irene Ah, no No, vaya Desde ahí Desde donde está el pollo Tienes que tirar, ¿vale? Venga Desde ahí Desde donde estaba el pollo Ahí Venga, tira Tira Ay, no No, vamos a conseguir nunca Eh Venga Te quiero mirar A ver Oh, te has quedado corta tía A ver, espérate Voy yo Ay, que me voy para acá Estaba aquí, ¿no? Sí Ah Ha rebotado otra vez Venga, Irene ¿La has dado o no? ¿Eh? ¿La has dado o no? No le da Tiene que quedarse dentro Venga, desde ahí, Irene Oh Ay No, no La has tirado peces Esto no te vale A ver, empieza Estaba aquí Coge el pollo y tíralo Venga Coge el pollo y tíralo Otra Oh Se ha salido Venga, Andrea Coge todo el tuyo Venga Pero tirarlo más flojo Ya Yo voy a coger el mío Aquí Y lo voy a tirar Y Mi pollito ya está adentro Yo he tardado cuatro, ¿no? Al cuarto Sí A ver tú Irene No Venga, Andrea Cinco No Lojito Uy Casi Uy Casi Oh 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 Venga Sí 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 Esto no termina Mira, vamos a hacer nosotros de otra manera En la vez de cuando te pines malaste de poner pollo La primera que lo viste es la que gana la partida, ¿vale? Así que gano yo Hola, Julia ¿Vas a tirar tu pollo, tú? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Qué chico! Julia, no le tomo No le tomo a mi Juli Ay A ver, chicas Ahora nos vamos a ir A la planta de arriba Y desde el balcón Vamos a tirar El disco Al césped del patio De jardín, ¿vale? Y tenemos que ir recorriendo toda la casa tirando los pollos Hasta conseguir llegar al jardín Y a ver quién Deja el pollito primero en la Diana ¿Vamos? Un poco de la miel En el amor Venga, vamos a ir yendo para arriba Al final se le puede caer en el agua, chicos Sí, yo creo que se puede caer en el agua Pero lo vamos a intentar Sí ¡Vamos! ¡Yoohoo! A ver A ver Vamos por las escaleras Cae mucho en las escaleras Con el ciudadito Desde no puede caer Irene ¿Verdad? Irene va de la manita de mamá Que sí, Irene Oche Sí, hola Aquí Y vamos a intentar Como se nos está Venga, por aquí Vamos Venga, lo tenemos que intentar tirar A ver si se nos queda en el tejado Lo vamos a intentar tirar a eso ¿Vale? Lo tiro yo ¿Vale? Sí ¿Lo tiro yo? Sí Venga, no va a llegar Porque es que el aire va para el lado Venga, a ver No va a llegar Se va a quedar en el tejado Como si lo viera Venga, una No, no va a llegar Andrea Es que el aire va para el lado Una No Me he pasado Ay madre Vamos, vamos Andrea a cogerlo Venga, vamos a ver dónde Vamos a ver dónde ha caído Vamos a ver dónde ha caído Chicos Porque yo ya lo he Me he pasado Y yo pensando Que con el aire Ha caído Y yo pensando Que con el aire Y quién lo coge de ahí A ver si me va a salir algún bicho A mí me da miedo Ay, que ha sonado ¿Qué? A ver si me va a salir algún bicho Ay, que me da miedo Lo vamos a coger Porque aquí hay bichos Y yo Voy Vale Y lo vamos a poner justo aquí ¿Vale? Ahí Estaba ahí Y lo ponemos ahí ¿Vale? ¿Eh? Venga, nos vamos arriba Para empezar Ahí A tirar Venga, vamos 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 Desde aquí ¿Vale? Tenemos que tirar El pollo Escaleras abajo Vale Y haciendo el recorrido ¿Vale? Venga Vamos Irene Espérate Andrea Ven, ven, ven Aquí Con cuidadito Empieza Irene Que es la más pequeña Venga, a ver Tira el pollo Espera Uh, se ha ido al lado De la escalera Venga Andrea Tira tú el tuyo Vale Y yo el mío Uh, ni idea Venga, vamos a ir bajando A ver ¿Dónde han caído Los pollitos? Uh, el tuyo Ha caído En la escalera El de Andrea Está ahí ¿Lo cojo? El mío Está ahí Y El de Irene Ha caído Ahí Venga Ahora desde aquí Bueno, tú desde ahí Irene Tú desde ahí Tú desde la escalera Yo desde aquí Venga Tíralo Irene Para allá No, para allá No tienes que tirar Pero Ahí quieta Venga Tíralo Ahí Venga Tíralo tú ahora No, Irene Ahí quieta Vale Y ahora lo tiro yo Vale Venga Tira Irene Venga Tira el pollo A ver Andrea Tiene que darle Oh, Andrea Ya está en el patio A ver yo Desde aquí Venga Que lo voy a tirar Pipi Corre Vaya ha caído No sé dónde Tira No, pero tienes que tirarlo Para allá Para el patio Porque la Diana Está en el patio ¿Vale? Venga Te vamos a dar tregua Echalo para el patio Ya Corre Las hormigas Se creen que es un animal Las hormigas Se están comiendo No se van a comer el pollo Anda Coge el pollo Corre Que no se lo coman las hormigas Venga Tíralo Tíralo Tienes que tirar para allá Que sabes que la Diana Está allí Venga Vale ¿Y el mío dónde está? Hasta allí El mío está aquí El tuyo está ahí Venga Una, dos Y pollito Venga Irene Uh, que lo vas a tirar al agua Chiqui Que lo vas a tirar al agua Ven Ponte por aquí Tíralo desde aquí Para que no caiga en el agua Venga Tíralo Muy bien Venga Andrea Tira para allá Así se me va a salir el balón Tíralo para la Diana A ver si llega ¿Te has pasado? No Venga Ahora voy yo Hola Me da cosa A ver si lo voy a tirar para allá Venga Irene Ahora tú Coge tu pollito Y tíralo Para que no me va a dar Venga tira No, al agua no Pa' acá No Al agua no Pa' acá Pero desde ahí Venga Tira No, para allá Tienes que llevarle a la Diana Oh, qué lento Qué lento Qué lento va tu pollo A ver si gana Andrea No, te has pasado Pollo Pollo Desde aquí No Venga Irene Caja el pollito Irene Tira Tira fuerte Venga Ya puede ir avanzando No, se ha salido A ver quién gana de las dos Ah, se ha salido Irene Que te vas a caer Venga Caja el pollo Tira Pa' acá Pa' acá A la Diana Ahí quita Desde ahí Venga Quita Quita Andrea Venga Andrea Que lo tiene ya casi Porque lo mueve Eres muy mala Irene Que voy yo No Está rozando Pero no tiene que estar adentro Venga Vamos Irene Tira Está ahí ¿Qué te has pasado? Espera Ahora gana Irene Tira desde ahí Que vas a ganar tú Venga Tira Uy Casi Venga Andrea Ay Me voy a poner Tiene que ser Ah Ha ganado Andrea Irene Ha ganado Ahora ponemos la Diana Vamos a poner La Diana En el agua Ahí Venga Y lo tiras hasta ahí A ver si lo metes a la primera Ah Que querías tirarla al agua Qué mala es No No Tú no te arrimes Ay pollito Ven Que te has refrescado Bajo mucha calor Venga anda No Ay que mala Estáis tirando el pollo ya Mira que voy a ganar yo Bien Pues bueno chicos Ya hemos terminado el video Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale al like Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Adiós Un beso Eorme Adiós Adiós Dile adiós 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 Adiós